en Coahuila a partir de este lunes 18 de mayo se reactiva la vida económica en el estado de Coahuila concretamente el gobernador Riquelme en compañía de los otros gobernadores que integran el bloque de gobernadores acabo de dar esa noticia y creo yo que la está dando en el peor momento de la pandemia creo yo que no solamente el gobernador Riquelme sino también los demás gobernadores debieron haber esperado un poco más un poco más porque como les dije ahorita estamos en una etapa de la pandemia en la que no podemos descuidarnos en la que no podemos poner en riesgo la salud de la gente y el hecho de que pueda haber desabasto en las clínicas y hospitales para atender a la gente que vaya a caer debido a que estén saliendo a la calle que estén tomándose a la ligera todo esto no es un video de echarle tierra al gobierno de Coahuila no, ojalá que no se tome de esa forma sin embargo es un video de descontento es el video de un ciudadano más de Coahuila que se siente afectado por esta decisión digo yo con todo respeto gobernador Riquelme si ya nos esperamos dos meses ¿por qué no esperarnos 15 días más? ¿por qué poner en riesgo la salud de la gente precisamente en la etapa más crítica de la pandemia? ¿por qué tanto circo entonces? ¿por qué dijo usted que iba a haber retenes que se nos iba a llamar la atención que nos iban a acompañar a la casa y que después nos iban a multar? la gente se dio cuenta de que todo eso que usted dijo era puro circo se dio cuenta de que realmente no iba a haber consecuencias para con eso se dio cuenta que los retenes estaban de adorno nada más yo creo que tuvo que haber sido un poco más dura la autoridad con la gente y realmente prometerles lo que usted les había perdón cumplirles lo que usted les había prometido yo como lo dije en otro de mis videos creo que esto que está sucediendo en Coahuila no es para cuidar la salud de la gente es más bien para reactivar la economía y darle la razón al presidente de la república de que siempre se procura el bienestar de los demás arriba el bienestar de los empresarios y es que en una humilde opinión de un ciudadano más ¿para qué demonios quiero yo aquí en Saltillo que estén abiertos los negocios de Manolo Jiménez alcalde de Saltillo ¿de qué demonios me sirve a mí sus negocios abiertos o el de toda su parentela que la mayoría son dueños de restaurantes de bares de antros ¿para qué demonios quiere el pueblo ese tipo de negocios abiertos para reactivar la economía ¿la economía de quién señor gobernador? creo que esta es una decisión imprudente y apresurada porque solamente era cuestión de esperar un par de semanas más para que aminorara el riesgo porque el riesgo de contraer el COVID-19 según las autoridades de salud va para largo uno de ustedes de los gobernadores que se juntaron en Morelia lo dijo así esto va para largo un año cuando menos más todavía entonces si están conscientes de los riesgos que implica el sacar a la gente a la calle ¿por qué lo van a hacer en Coahuila? y lo que es peor ¿por qué engañar a la gente y decirle que es por su bien para reactivar la economía? ¿qué demonios nos importa la economía cuando está en riesgo la salud cuando está en riesgo la vida para las noticias como son? Luis Salazar ya voy ¡Gracias!